¿Te imaginas que un grupo de estudiantes queden atrapados en una casa del terror, donde una maestra se encargará de darles el sueño eterno? La película comienza con una maestra llamada Taryn, llegando a un hospital mental, donde el dueño y cuidador le dice que en ese lugar tienen a los peores criminales de la historia, y le pregunta si está lista para ver todo lo que ocultan en el hospital, a lo que Taryn le dice yes, 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 claro que yes. El primer loco que le presentan es Jeffrey, quien es un compadre que tenía un restaurante, en el cual servía carne humana, y la cicatriz que tiene en el ojo, se la hizo una chica que intentó escapar de sus garras. El segundo loco es Dr. Suave, a quien le encantaba lastimar a sus pacientes, literalmente iban a verlo por un resfriado y terminaban tiesos. Al tercer loco se le conoce como el taxidermista, ya que estaba siendo una muñeca con diferentes partes de los demás. Luego está el payaso Rocco, quien era luchador, pero lo despidieron, porque le había dado matanga a más de 10 luchadores. Y por último está el Manny Manitas, quien convenció a un grupo de personas para que hicieran la automurición. Al terminar el recorrido, Taryn seduce al dueño del lugar, y justo cuando el viejito cochino ya estaba emocionado, ¡Picky! Ella le corta el cuello, pues resulta que ella es la hija de Manny, y fue al hospital solo para liberarlo, y de paso a los otros locos también. Dale like a este video si alguna vez te ha caído mal un compañero de clase o un maestro, y comenta la primera palabra que se te ocurra, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a En un hotel, unos policías están investigando una escena del crimen, pues al parecer alguien le dio el sueño eterno a una estudiante. Por otro lado, un grupo de colegialos están muy felices porque irán a una casa del terror llamada Phone House, pues su plan es celebrar Halloween durante toda la noche, así que los panas se alistan, y van hacia su muerte segura, ya que en la Phone House están los locos del hospital mental. En la casa del terror, un pana llamado Dennis está viendo que todo esté perfecto, ya que él es el dueño, y en eso, él percibe un olor a podrido, por lo que se emputa, y va a preguntarle a los actores qué es ese olor, a lo que uno de ellos le dice, perdón, es que me tiré un pedillo. Qué asco, de verdad. Por otro lado, los locos se meten en la casa de terror a escondidas, y mientras Taryn se está relajando en un sofá, una de las actrices va a decirle que su maquillaje está feo. ¿Quién la maquilló? Mientras tanto, los locos comienzan a ser de las suyas, pues cada estudiante que entra en la casa del terror, es enviado con mamacoco, y como los actores que contrató Dennis se dan cuenta de que algo anda mal, los locos les dan matanga, para que no vayan a decir nada, y vemos que Rocco el payaso, le da el sueño eterno a otro payaso, quitándole la cara. ¿Rocco qué pasó? Entre payasos se respetan. Cuando Dennis va a su oficina, él ve que Manny Manita se está sentado en su silla, y como el pana lo confunde con uno de sus empleados, él le pide que quite su trasero de la silla, pero Manny solo le dice, ¿Acaso sabes quién soy? Esto se va a poner feo. Y cuando Dennis se entera de que él es el loco Manny, él le pide perdón, y le dice que ya se va a marchar, pero en eso, Rocco llega por atrás, y Piki lo noquea con un golpetazo en la cabeza. En la comisaría, la detective de hace rato, descubre que otros estudiantes han estirado la pata, de la misma manera, pues alguien les cose los ojos y la boca. Por otro lado, la casa del terror se inaugura oficialmente, por lo que comienzan a llegar varios estudiantes, y vemos que a uno de ellos, le dan matanga en frente de sus amigas, pero como las chicas piensan que es parte del show, ellas se emocionan, y le dicen al taxi de armista que es lo máximo, por lo que él dice, hoy en día es difícil de asustar, ¡qué tristeza! Continuando con el recorrido, los colegialos llegan a un salón de clases, donde alguien les apaga las luces, y en eso, ¡zas! Uno de los panas vale queso, pero vemos que a sus amigos les da igual, porque piensan que está bromeando. Más tarde, el grupo de amigos del comienzo de la peli llega a la funhouse, pero uno de ellos les dice, que mejor va a regresar a su casita, ya que tiene mucho miedo, muy buena decisión amigo mío, de la que te salvaste, cuando los chicos van a comprar sus boletos para entrar, Jeffrey les da la bienvenida, mientras se come un brazo de verdad, al entrar a la funhouse, a los chicos se les sale un pedo del susto, al encontrar a un payaso lleno de salsa de tomate, y cuando éste les pide ayuda, Rocco llega por atrás, y le da el sueño eterno, pero los chicos no se asustan, porque una vez más, piensan que es parte del show, al entrar a otra habitación, ellos ven que el doctor suave suavecito, está perforándole la pelona a unos compis, mientras que el taxidermista está haciendo de las suyas en otra habitación, y al llegar al salón de clases, ellos ven como Tarin le da matanga, a la chica que le había dicho que su maquillaje estaba feo, como los chicos piensan que todo es actuado, ellos se separan para disfrutar de la experiencia, por lo que unos panas llamados Jason y Cristina, van al baño para hacer el frutifantástico, y como Tarin los escucha, ella va de chismosa, y se queda observándolos a escondidas, cuando los chicos terminan de hacer sus travesuras, Jason le dice a Cristina que irá con los demás, así que ella se queda sola en el baño, y mientras se está maquillando, Tarin aparece, y le pregunta, ¿te gustaría divertirte conmigo? a lo que Cristina le dice que ni mergas, y justo cuando iba a salir del baño, Tarin le da en la cara, por lo que Cristina se molesta, y se agarra a madrazos con la payasa, y vemos que le mete la cabeza al excusado, pero en eso la payasa logra salir, y madres, le clava un gancho en la garganta a Cristina, por otro lado, Jason y sus amigos se preocupan, al ver que Cristina no ha salido del baño, así que ellos van a buscarla, y al llegar al salón de clases, ellos encuentran a Cristina sentada en una silla, y al mismo tiempo otra chica despierta, y comienza a gritar, ya que no puede ver nada, porque Tarin le cosió los ojos, y justo en ese momento la desgraciada llega, por lo que Jason y los demás salen corriendo a toda madre, pero al llegar a la salida, ellos se dan cuenta de que no podrán escapar, ya que Rocco cerró la puerta con un candado, así que una chica llamada Lori dice, vamos a morir todos, en eso Rocco aparece, y les dice que nadie saldrá con vida, pero un pana lo reta, y le dice, un compita como yo, no está disponible para payasos como tú, y al escuchar eso, Rocco lo agarra como costal de papas, y piqui, le da matanga, en la comisaría, la detective Kate encuentra unos artículos, que dicen que una maestra llamada Tarin, estaba actuando de una manera muy extraña, y luego se supo que fue al hospital mental del comienzo de la peli, en la casa del terror, los chicos están corriendo por sus vidas, pero en el camino uno de ellos se cae, y para su mala suerte, Rocco toma un martillo, y le aplasta la pelona, por lo que los demás salen corriendo, y llegan a una reja, así que un pana llamado Morgan les dice, que pasen por debajo, pero como Jason está mamadísimo, él dice, así que Lori trata de empujarlo, pero en eso Rocco lo toma del cabello, y lo estrella contra la reja varias veces, y vemos que Morgan sale corriendo, ya que él sí logró pasar por debajo de la reja, si llegaron a esta parte del video, comenten en donde prefieren pasar una noche, en un hospital abandonado, o en un circo embrujado, deja tu respuesta en los comentarios, los estaré leyendo, continuando con el desmadre, los policías van al hospital mental, y se llevan la sorpresa de que todos los locos escaparon, y en ese momento Kate recuerda, que unos colegialos la habían llamado para decirle, que sus amigos estaban valiendo vértebra en la funhouse, así que ellos llegan a toda hostia a ese lugar, y se encuentran con Morgan, quien les cuenta lo que pasó, y al mismo tiempo, el compi que no quiso entrar en la funhouse llega, y le dice que presentía que sus amigos lo necesitaban, por otro lado, Manny reúne a todos los visitantes, y les dice que todo lo que han visto en el recorrido, es real, pero vemos que solo le aplauden, porque nadie le cree, así que Tarin y sus amigos comienzan a darle matanga, a todo lo que se menea, y hasta ese momento, los visitantes se dan cuenta de que efectivamente, todo es real, los policías, Morgan, y el otro pana a quien llamaremos Gerardo, entran a la casa, y van a buscar a sus amigos, pero en el camino se encuentran con Rocco, así que ellos salen corriendo a toda madre, y se encuentran con el taxidermista, quien les dice que no les hará daño, pero como el policía William no quiere arriesgarse, él le da varios plumazos y lo deja tieso, mientras que Morgan y Gerardo, le dan unos buenos putazos a Jeffrey, y madres, le ponen la cara sobre una parrilla, por lo que el don termina como pollo asado, y cuando William se vuelve a encontrar con Rocco, el payaso trata de intimidarlo con su martillo, pero William saca su pistola, y pium pium, lo manda a bailar con Annabelle y Chucky, la detective Kate se encuentra cara a cara con Manny, y le dice que ella es su hija, pues resulta que años atrás, el don sedujo a su mamá, y cuando Kate tenía 9 años, él vio como el desgraciado le dio matanga a la doñita, y como ella lo detesta, le dispara en la pelona, pero en eso, Tarin llega por atrás, y mientras se están partiendo la madre, Lori va a ayudar a la policía, pero Kate le pide que se vaya, ya que quiere pelear sola, y después de varios minutos, ambas chicas se terminan navajeando, hasta quedar tiesas, después de tanto desmadre, unos policías rescatan a los sobrevivientes, y vemos que los paramédicos sacan a Kate de la casa, y la llevan a la ambulancia, por lo que Lori se ofrece a acompañarla, pero en el camino, ella se da cuenta de que algo anda mal, ya que Kate tiene un cuchillo debajo de su uniforme, y oh sorpresa, en realidad es Tarin, quien se puso la cara de Kate, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!